Lupita Jones se ríe de Cintia de la Vega, tras haber sido, destituida, del puesto de directora regional del certamen Miss Universo México, pues le preguntaron su opinión y se negó a opinar. Amas tienen una rivalidad mediática. El pasado lunes, la dirección de Miss Universo México anunció en un comunicado que destituía a Cintia de la Vega como directora regional del certamen de belleza, y su lugar lo ocupaba la actriz Marta Cristiana Merino. Lupita Jones se desempeñó durante más de 30 años como directora de Miss Universo México, pero fue destituida del cargo en noviembre de 2023, al parecer por diferencias públicas entre la empresaria trans y Lupita Jones, por la apertura del certamen a la participación de mujeres transgénero. Ahora, Lupita Jones comparte en Instagram su opinión sobre la destitución de de la Vega en Miss Universo México. Se trata de una publicación hecha por la modelo Irma Miranda, donde Lupita Jones aparece junto a Osmo Sousa, presidente asesor de Miss Universo, quien tomó la decisión de destituir a Cintia de la Vega. «No puedo negar el gusto que me da. Perdón, pero soy Tim Reina Madre Forever», se lee en la publicación, a la cual Jones agregó «gracias mi reina hermosa». Dicha imagen se viraliza en redes sociales y crecen las especulaciones respecto a que Osmo Sousa se habría despedido a Cintia de la Vega en apoyo a Lupita Jones, quien es su gran amiga. Al momento, Cintia de la Vega no se ha pronunciado sobre el comentario que hace Lupita Jones y al parecer va dirigido a ella. Sin embargo, sobre su salida de Miss Universo México dice que ella tomó la decisión de dejar el puesto por situaciones personales. «Con profunda tristeza anunció la separación oficial de mi persona al cargo de directora nacional de Miss Universo México. Debido a diversos cambios respecto a lo que se me planteó en un principio y que se contraponen con mis principios y valores», escribe Cintia de la Vega en un comunicado. Recordemos que la rivalidad entre Lupita Jones y Cintia de la Vega comenzó años atrás, cuando a la segunda se le quitó la oportunidad de representar a México en Miss Mundo por incumplir con reglamentos internos del certamen, de acuerdo con opinión de Lupita Jones.